Todos los estamentos políticos están coordinados para frenar los efectos de la pandemia del coronavirus COVID-19. Es el caso del Parlamento de Canarias, sede de la Soberanía Popular del Archipiélago. El miembro de la Cámara Regional por Nueva Canarias, Valentín Correa, atendía así a la llamada de Canal 10 Televisión. Buenas tardes Eduardo, buenas tardes a toda tu audiencia, a la audiencia de Canal 10 y buenas tardes a todos los ciudadanos y las personas que estamos en estos momentos viviendo un momento totalmente excepcional, el del coronavirus, la crisis del coronavirus, del que sin duda estoy convencido de que vamos a salir, pero es imprescindible estar más unidos que nunca, alejados de las siglas y de las consignas partidarias. Ahora solo hay un objetivo que desde Nueva Canarias nos planteamos que es el de proteger a la población y acabar con esta pandemia. Ese debe ser nuestro único objetivo y debemos hacerlo como se está haciendo, de forma coordinada con el Gobierno de Canarias, con la Presidencia y la Vicepresidencia. Contacto estrecho que mantiene tanto nuestro portavoz parlamentario Luis Campos como nuestra Vicepresidenta Primera en la Mesa de la Cámara, Ester González. Mantenemos un contacto continuo y sobre todo apoyo total y absoluto al Gobierno en las medidas que se están adoptando porque es la única manera de permanecer unidos para poder salir de esta crisis. Es importante destacar que las medidas se deben de respetar, trasladar a la ciudadanía la importancia de que, aunque Canarias ahora mismo está en un 1,2 aproximadamente de los contagios a nivel de España y estamos, podríamos decir que niveles bajos, estas medidas consisten en mantener esos picos bajos, que no se propague porque es un virus que está demostrando que tiene una alta capacidad de transmisión y entonces estas medidas hay que concienciar a la población, tanto las medidas sanitarias como de permanencia en domicilio, solo a salir bajo una estricta justificación para mantener sobre todo estos picos bajos y que la enfermedad no se transmita porque sí que se está demostrando con una importante virulencia las personas de riesgo, personas mayores o personas con problemas ya adquiridos. Se suman unas 119 personas contagiadas en Canarias por coronavirus y tenemos que mantener esos picos bajos, más que nada porque Canarias es una zona donde la población vive en un contacto estrecho, en un territorio muy pequeño donde la coincidencia es muy fácil que se produzca y debemos respetar esas medidas. Seguir las recomendaciones de las autoridades a través de los medios de comunicación es lo que nos toca a los tinerfeños durante al menos 15 días.